La verdad es que es solamente difícil, sobre todo, es decir, sanitaria, de importante pandemia en el mundo, de decidir qué obra consideras o con qué obra te llama la atención. La verdad es que cuando pensé en esta ocasión ya me vino a la cabeza la obra de Sola Music, un artista que hoy en día está colgado en el IBAM en la exposición Tiempos Convulsos. Bueno, Sola Music es un artista muy conocido por sus cuadros y sus dibujos, unas obras producto de sus experiencias personales, fundamentalmente los dos años, de 1943 a 1945, que estuvo encerrado en el campo de concentración de Dachau y por un conjunto de experiencias que tuvo posteriormente. Me interesa mucho Sola Music por su manera de retratar de una manera bastante, que podemos decir personal o poco específica, no habla de un ser humano concreto, no habla de nadie específico, sino que quita los rasgos particulares, quita los elementos que podían poner nombre y apellidos de estas personas, quita la subjetividad para hablar del ser humano en general. Un ser humano, como muchos de nosotros, estamos en momentos solitarios, solos, estamos en una situación de desesperanza y de incertidumbre total. Es verdad que es muy diferente la situación de encarnamiento de Sola Music en Dachau a la nuestra, pero creo que nos puede servir. A lo largo de la historia se han sucedido las enfermedades y también las curaciones. Un episodio alegre fue la recuperación de Diego, un niño de apenas cuatro años. Su padre, Juan Enríquez de Herrera, natural de Becerril de Campos, era un rico banquero que ordenó construir y decorar una capilla en Roma, como ofrenda dedicada a San Diego de Alcalá por haber sanado a su hijo. Las pinturas fueron contratadas por Aníbal de Carracci en 1602, seguramente el artista más cotizado del momento. La enfermedad también afectó a Carracci, quien, a partir de 1605, no pudo continuar trabajando en las mismas condiciones, por lo que su taller terminó las obras un año después. A mediados del siglo XIX, los frescos se arrancaron y se traspasaron a lienzo, una parte de los cuales se puede ver en el Museo del Prado y en el Museo Nacional Tarte de Cataluña. En 1957, Pablo Picasso autoriza la realización de este tapiz que tenemos detrás de nosotros. Es una interpretación que se hace de un cuadro que Pablo Picasso pintó en 1906, Le Demoiselle d'Avignon, que está considerado uno de los inicios de la pintura de vanguardia del siglo XX. Estos días nos permiten asociar la época, el tiempo, el lugar en el que Pablo Picasso pintó este cuadro, con algunas de las situaciones en las que todos nosotros nos encontramos. Estos son tiempos de lentitud, la lentitud que Picasso necesitó para poder llegar a realizar esta gran obra maestra, trabajando durante meses en su estudio, haciendo bocetos, dibujos preparatorios antes de atreverse a realizar este gran formato. Son tiempos de soledad. Este cuadro, Picasso no se lo mostraba a todo el mundo. En los primeros días, los primeros meses, solo permitía a amigos íntimos como Andrés Salomón o Apolliner ver el cuadro. Todos se sorprendían. Nadie entendía por qué aquel artista cambiaba de un modo tan radical su forma de pintar. Son tiempos también de incertidumbre, porque el cuadro solo pudo ser expuesto en la Galerie d'Antin en 1916 y regresó al estudio de Picasso, permaneciendo en la soledad, en el ocultamiento de su estudio, hasta que en 1920 Jacques Doucet finalmente lo compró. El original de este cuadro, L'Edemoiselle d'Avignon, hoy está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y es considerada una de las grandes obras del arte del siglo XX. Pablo Picasso tuvo que recluirse, tuvo que confinarse mentalmente, psicológicamente, para producir esta gran obra maestra. Yo quería hablarles de una obra muy especial de Dalí. Se trata de una pintura estereoscópica hacia el año 79, de un Dalí de unos 75 años, que vuelve su mirada hacia los clásicos. En este caso, pinta dos obras que titula, como las homónimas de Rafael, la Escuela de Atenas y el Incendio del Borbo. Dalí aquí nos habla de renacimiento, de nuevos pensamientos filosóficos, de ciencia, de perspectiva, de belleza, de perfección. Son valores que creo que necesitamos reivindicar estos días, sobre todo este sentido del humanismo. Y también la ciencia. Dalí acude a la ciencia para crear pinturas estereoscópicas. Tenemos dos pinturas distintas que aunan estas obras con un juego de perspectivas. Dalí juega con el color, juega con el enfoque y a través de este juego de espejos se crea en nuestro cerebro una tercera obra, una obra en relieve. Dalí además aquí juega con el color, juega con el color en forma de rectángulos y también juega con el color en forma de puntillismo. Dalí acude a la ciencia ya que quiere ir mucho más allá de los límites que le plantea la tela. Dalí quiere reflejar la tercera dimensión, incluso la cuarta, que de hecho es la inmortalidad. Y a través de la estereoscopía, de la colaboración con los científicos, puede acercarnos a nosotros a esta realidad, que de hecho es una realidad nueva que configuramos en nuestro cerebro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!